Bueno Fabián, gracias por tu tiempo para el equipo de Punto Deportivo acá de Buenos Aires a Montevideo para conocer un poco de lo que es tu vida hoy en día después de tu larga trayectoria que sabemos que estás participando en programas deportivos bueno, quiero saber eso, cómo es un día en tu vida hoy a esta altura de tu vida Bueno, primero que nada, muchas gracias por la entrevista un gusto estar hablando con todos ustedes y bueno, básicamente yo me retiré en enero del 2017 ahí a la semana me llaman de la producción de Fox por Radio de aquí de Uruguay para ver si me interesaba estar con ellos en el cual me tomé un tiempito para analizarlo y acepté y bueno, prácticamente hace dos años que estoy con ellos en el programa que básicamente es muy parecido a lo que se hace en Argentina después también estoy en un staff técnico, vamos a decirlo así en la Asociación Uruguaya de Fútbol que todos los meses se entregan premios por ejemplo al mejor jugador del mes al mejor gol al mejor jugador juvenil estoy ahí y bueno, después hay un proyecto que recién está en pañales aquí en Uruguay que es armar una liga senior de jugadores retirados entonces bueno, estamos en esos proyectos bueno, a ver, sabiendo lo que has hecho en tu carrera y también el trabajo que estás teniendo hoy por hoy ahí en la radio como decías imagino que serás futbolero, ¿no? pero te pregunto si más allá de esto si sos de tal vez ir a ver algún partido a la cancha o de ponerte a mirar fútbol en tu casa bueno, mira, te voy a ser muy sincero lo dije acá también cuando me retiré yo pensaba retirarme del fútbol y desaparecer del ambiente fútbol porque, bueno, no sé cómo es en Argentina pero básicamente debe ser muy parecido a Uruguay es un ambiente entreverado, complicado bueno, pero después que acepté lo de Fox me vino el Olau y ahora esto ya mi última etapa de jugador sinceramente ya miraba muy poco fútbol yo ya me fui preparando, ¿no? como para dejar el fútbol estiré en mi carrera dos años y medio con mi último entrenador que fue Jorge Jordano en Juventud y las Piedras y sinceramente si hoy me decís entre ver una película y ver un partido de fútbol te miro una película obviamente no te voy a mentir por ejemplo, semifinales de Copa Libertadores las miro, semifinales de Sudamericana las miro partido de Champions importante miro pero básicamente me pasa eso hoy en día bueno, hablabas del entrevero, ¿no? que es el fútbol sudamericano el fútbol en Uruguay en Argentina claramente también está así la cosa te fuiste muy joven a Europa no sé cómo era el fútbol uruguayo en ese momento fines de los 90, casi principios del 2000 volviste justamente en 2009, 2010 a Peñarol y bueno, ahora han pasado casi 10 años también ¿cuánto notás vos que ha cambiado el fútbol desde que te fuiste en ese momento hasta este entonces? bueno, yo me fui en el año en enero del 2001 me tocó irme a la Juventus y bueno en ese momento bueno, los equipos estaban económicamente complicados había deudas con los jugadores con los funcionarios había muy poco material bueno, en infraestructura estábamos complicados y volví en el 2011 a Peñarol y bueno tengo que decir la verdad obviamente que en infraestructura se mejoró se mejoró se mejoró no mucho pero se mejoró pero hasta el día de hoy pasa exactamente más o menos lo mismo se le debe a los jugadores algunos equipos están bien que son los mínimos después material falta ropa para poder entrenar medianamente bien en invierno también falta debo decirte que no todos pero la gran mayoría no están en condiciones de ser equipos profesionales pero bueno es el fútbol es el fútbol uruguayo que tenemos ojalá que ahora con todo esto de la intervención etcétera pueda ser para mejor como ocurrió en Argentina y en otros lugares y sobre todo que el jugador de fútbol sea respetado porque es complicado a veces cuando te deben dos o tres sueldos como se dice acá y como lo he dicho varias veces acá te deben dos o tres meses pero la luz el agua el colegio de tus hijos no te espera y vos eso lo tenés que cumplir todos los meses y lamentablemente acá hay gente que la pasa mal seguro bueno a ver decimos que las cosas han mejorado progresivamente desde ese entonces pero cuando te fuiste por primera vez a Europa que te toca como decías vos llegar a la Juventus te acordás de esos primeros días en Italia en Turín el cambio de Montevideo allá si te afectó y qué tan grandes fueron los cambios para vos bueno yo tuve tuve el privilegio de bueno en la selección compartir vestuario con Pablo Montero que ya estaba en la Juventus eso me ayudó muchísimo también con con Daniel Fonseca que estaba que estaba en la Juventus estaba bueno también Fabián Anil Marcelo Sarayeta eso para mí fue una ventaja porque bueno cuando uno llega a un país nuevo a una ciudad nueva a un equipo nuevo lo que significaba llegar a la a la Juve ellos me ayudaron mucho y a mí se me hizo medianamente se me hizo fácil porque tuve tuve la posibilidad de ni bien llegar ya meterme en el grupo ya estar convocado para partidos jugar partidos jugar en la selección mayor también me dio me dio la posibilidad de bueno de de tener un nombre medianamente conocido y me respetaban entonces desde ese punto de vista me me adapté rápido también Italia es un país que por el tema del idioma en dos o tres meses por lo menos entendés y podés hablar un poco entonces se me hizo medianamente fácil obviamente que el cambio de Danubio a la Juventus fue fue grande porque ahí sí ahí sí no es como como acá que ahí pensás solo en el fútbol tenés todo la organización el jugador solo se tiene que preparar para poder rendir el día del partido bueno no te tocó jugar tanto en la Juventus vos lo has dicho más de una vez pero bueno después sin lugar a dudas que para vos llegó una oportunidad muy importante en Bélgica que ahí por lo que has declarado también en más de una ocasión es donde más cómodo te sentiste no solo en el equipo sino también en la comodidad del país ¿no? Sí lo que pasa es que yo también tenía un objetivo que era poder tener minutos para seguir estando en la selección eso fue básicamente lo que me llevó a tomar la decisión de irme porque si bien los dirigentes el entrenador de turno que era Marcelo Lippi no quería que me vaya yo les planteé la situación y les dije mirá yo estoy en la selección necesito jugar necesito tener minutos para ser competitivo y no perder ese lugar es bueno algunos lo entendieron otros no pero sí como tú dijiste la verdad que en Bélgica fue una ciudad maravillosa se dieron muchas cosas una ciudad linda uno estaba jugando se sentía con confianza la familia en aquel momento mi señora estaba muy bien ahí hasta el día de hoy tengo grandes amigos de Bélgica han venido a mi casamiento en el año 2003 desde Bélgica cuando puedo voy a saludarlos así que como experiencia y como lugar te puedo decir que sí que fue una experiencia muy linda bueno y después en Italia volviste a jugar en el Inter volviste a jugar en el Cagliar y más tarde tampoco pudiste sumar tantos minutos en cancha en estos dos equipos y en los juguetes que lo nombrábamos antes más allá de esto te pregunto cómo fue el aprendizaje que tuviste en todo ese tiempo en la Serie A el proceso de madurez tuyo sí después también después de mi segundo año en Bélgica se abre la posibilidad de volver a Italia ya con con 24 25 años y dije bueno por qué no una segunda oportunidad en el fútbol italiano para bueno para ver a qué altura estoy de los grandes arqueros que me tocó que me tocó compartir vestuario porque me tocó en la Juve con Van der Sar con Buffon en Italia en el Inter me tocó con Recheco Toldo con Julio César y si bien en el Inter jugué algún partido más que en la Juve el tema del arco viste que a veces es complicado porque juega uno y el otro lamentablemente tiene que esperar pero como experiencia como como juego como país la verdad que me tocó llegar al fútbol italiano en un buen momento donde había equipos muy duros donde la competencia era muy buena me tocó toda la época de bueno de Calciópolis de los jugadores de la Juve que se fueron para el Inter ya sea Ibrahimov y Vierat el Inter empezó empezó a ganar el Scudetto la Copa Italia la Supercopa bueno más adelante ganó la Champions la verdad que hice amistades hasta el día de hoy las tengo muchísimas son argentinos así que como experiencia espectacular y siempre digo lo mismo uno deja de jugar al fútbol y lo más importante son las amistades que uno puede haber hecho vos fijate yo me fui en el año 2007 de Milán y bueno hasta el día de hoy sigo teniendo contacto con la mayoría de ellos bueno muy bien a ver siguiendo con un repaso de tu carrera después de esto te toca llegar a Murcia y bueno esto terminó con un descenso del equipo a la segunda división quiero saber bueno cómo te tocó vivir ese momento en tu carrera que tampoco ha sumado una gran cantidad de partidos allí en España después bueno después de la Copa América 2007 creo que fue en Venezuela se abre la posibilidad de llegar a la Real Murcia un equipo que tenía 100 años de vida y la gran cantidad de años la pasó en segunda división y era una linda oportunidad un desafío y bueno cuando llegué y saludé al entrenador ahí se di cuenta que no iba a jugar porque cuando me dio la mano nunca nunca me miró la cara y dije bueno acá va a estar va a estar complicado va a estar complicado el tema y bueno el equipo arrancó muy bien la primera la primera rueda en la segunda se empezó a caer el entrenador este el entrenador se fue vino Javier Clemente y bueno y ahí tuve la posibilidad de jugar no sé si fueran 8 o 9 partidos pero el equipo estaba bastante bastante entreverado y ahí nos fuimos a segunda bueno son esas cosas cosas del fútbol que pueden pasar y después me quise quedar para bueno tener una revancha en el club había terminado jugando este pensé interiormente que bueno que me iban a dar la posibilidad y bueno y tampoco tampoco me la dieron y bueno tenía un contrato de 4 años y me quedé me quedé 2 y después ya vine también pensando en tener minutos y pensando de seguir estando en la selección me vine ya para Brasil para el Atlético Mineiro y cómo fue ese paso tuyo por el Mineiro fue lo primero que tuviste en mente tal vez de volver a Sudamérica y bueno el primer equipo que te busque ir a ese para bueno para seguir teniendo minutos la realidad era tratar de tener minutos se presentó la posibilidad de Brasil desde el Atlético Mineiro el entrenador me quería entonces sí no lo dudé a veces eso es importante que el entrenador te pida y pasó así yo llegué ya con el torneo avanzado terminé jugando los últimos los últimos partidos el equipo clasificó a la a la sudamericana y bueno después un cambio un cambio de entrenador que ahí vino Vanderlei en Luxemburgo y bueno y yo lo que siempre digo el entrenador tiene sus jugadores el entrenador seguramente seguramente no arma los equipos para ganar y ahí tampoco ya con Vanderlei no tuve minutos y entonces ya empecé a analizar la posibilidad de volverme para mi país en el Atlético Mineiro tuve 10 meses sí y a ver cuando volvés a tu país para calzarte el uso de Peñarol primero quiero saber qué tan importante era para vos en ese momento la posibilidad de jugar en un grande como Peñarol y después sabiendo que ya estás un tanto más avanzado en tu carrera si tu intención en su momento era quedarte en Uruguay o si bueno si después quedaban ganas de poder volver a salir una vez más al fútbol del exterior cuando llegué a Peñarol era otro sueño cumplido porque en mi época en los años 90 cuando uno empezaba a jugar los sueños que uno tenía era jugar en la selección y jugar en el equipo que uno era hincha en este caso Peñarol hoy en día como el mundo ha cambiado hoy ya hay muchos jugadores que ya ni piensan en eso piensan ya en irse a Europa tratar de hacer dinero si pueden saltarse la selección se la salta si pueden no jugar en los equipos que son hinchos también es todo respetable porque esto es una carrera corta y uno nunca sabe hasta cuándo va a poder jugar pero eso fue lo primero que se me vino a la mente haber cumplido un sueño después lamentablemente bueno ahora Diego Aguirre era entrenador se llegó a la final de la copa me tocó me tocó esperar después pude jugar en el arranque de la copa contra Independiente que perdemos en Avellaneda 3-0 y yo ya me agarro una Pugalgia que me tuvo los dos años que estuve en Peñarol con Pugalgia increíblemente siempre cuento lo mismo los dos años que estuve en Peñarol con Pugalgia y me fui de Peñarol para Ecuador al Deportivo Quito y no me preguntés qué pasó que se me fue esas cosas de la vida que bueno que a veces pasan pero como experiencia te puedo decir que fue buena tal vez no tanto lo de Deportivo porque bueno si si vio jugar un contropartido no era lo que uno lo que uno esperaba a ver nombrás a Deportivo Quito bueno el tema de la Pugalgia no lo tenía pero bueno tu historia con tu señor así como se conocieron y demás y el tema de la búsqueda de los hijos imagino que por la Pugalgia por los hijos y por varios motivos además de haber sido también muy importante para vos haber llegado a Tito porque bueno después llegaron los niños también si es un poco como decir la verdad que la experiencia en Ecuador fue muy buena estaba Rubén Darío Insuba de entrenador fue un año maravilloso en lo deportivo porque el equipo peleó el torneo todo el año contra Mele contra Barcelona que son potencias en Ecuador una situación económica bastante complicada porque bueno cambiamos como tres o cuatro veces de presidente hemos hecho una vergüenza eso pero bueno el equipo se hizo duro se concentró trató de hacerlo de la mejor manera y sí y fuimos yo creo que ya no fuimos ni por lo deportivo creo que el de arriba nos mandó ahí por otra cosa porque bueno nosotros estábamos intentando tener hijos y por diversas razones no podíamos los dos estábamos sanos para sol y no se podía no se podía y fuimos a ver a un médico que hasta el día de hoy lo llamamos y le agradecemos y bueno cuando nos vinimos el médico no entendía cómo no no quedaba embarazada mi señora y cuando nos vinimos de vacaciones mi señora quedó quedó naturalmente obviamente que hicimos muchas inseminaciones muchos in vitro y no y no se podía no se podía cuando nos vinimos para acá se ve que despejamos un poco la cabeza también mi señora quedó embarazada natural y ahí bueno vino Alessandro que hoy tiene cuatro años y después tenemos otro más chiquito que se te te da vuelta a la casa que se llama Luca que va a cumplir dos años en noviembre bueno y justo cuando vuelven a tu país se da lo de tu señora si no me equivoco que bueno que estuviste muy cerca de dejar el fútbol en ese momento pero tampoco te preocupaba tanto por lo que tengo entendido sí después bueno mi señora pasó un embarazo espectacular hasta hasta las 20 semanas que que bueno un día estábamos en la playa y me dice que le empieza a doler la cabeza que tiene un dolor insoportable la cabeza y bueno te la resumo para no hacerla para no hacerla muy larga llamamos a llamamos a la ambulancia la viña una vez nos decían que podría ser producto bueno del embarazo de una serie de cosas este y bueno en un momento me dice que era sabían por favor llevame al hospital porque yo este dolor de cabeza no lo tuve nunca en mi vida cuando la llevamos la estamos llevando al hospital empieza a hacer convulsiones ahí la trasladamos nosotros estábamos en Maldonado ahí la trasladamos para Montevideo le hacen una resonancia una tomografía y ahí se descubre que que se le había explotado una venita en el cerebro y que y que eso bueno le produjo una CV una neurisma cerebral embarazada de 20 semanas y y bueno ahí empezó todo una una historia de vida que uno no no se la desea a nadie que nadie pase por esas por esas situaciones y y conclusión tuvo 21 días en el CTI una semana más en piso y bueno con todos los vaivenes que uno puede llegarse a imaginar estar en una sala de CTI este hoy lo podemos contar vos si ves a mi señora y no te cuento esto este no crees que que vivió eso porque bueno este ya sean los médicos especializados te dicen Fabián mira el 50 que me lo dijeron en el sentimiento el 50% de las personas este se mueren lamentablemente el otro 50% de las personas quedan con mucha dificultad para los movimientos etc y si vos ves a mi señora este este está impecable y bueno eso es es un milagro como nos dijeron los médicos y a partir de ahí viste mi vida cambió y bueno uno ya nada yo ya tenía más o menos pensado no jugar más al fútbol imagínate cuando pasó esta situación uno directamente ya no no quería jugar más y ahí fue cuando vino Jorge Giordano que siempre le digo y siempre se lo agradezco que me alargó la carrera dos años dos años y medio más de fútbol ahora lo increíble es que no sé si te lo pusiste a pensar pero si si vos tal vez colgabas los guantes en ese momento no te lesionaba después en juventud bueno eso también es una es una historia que que en realidad este cuando ya mi señora estaba bien porque obviamente después de todo ese proceso tenía otro proceso de la rehabilitación de los cuidados etcétera este y un día estábamos sentados a la casa y yo le digo que bueno que no juegan a hacer fútbol y ella me dice si hace una cosa está bien vos no te podés retirar así vos te tenés que retirar este adentro de una cancha este y claro y bueno viste el empujo de la familia de ya que sé de los amigos y decía y bueno por qué no era joven todavía este pero bueno los primeros seis meses fueron durísimos porque te podrás imaginar que estaba entrenando pero mi cabeza estaba en otro en otro lado esa era la realidad los primeros seis meses me costaron si bien el equipo venía muy bien me costó este y bueno a poquito fuimos saliendo el cuerpo se fue a poco jugando nuevamente este sí y como decís vos capaz que no me hubiera no me hubiera lesionado a la espalda pero bueno eso lo de la espalda son son este producto de tantas batallas de partidos etcétera de golpes de entrenamiento así que pueden estar bueno y a ver a principio de 2017 lo que decías vos creo que fueron cinco o seis días después de que firmaste con Wonders ¿cómo fue ese momento de la decisión? bueno vos ya lo venías pensando hace rato ¿no? pero ¿cómo fue ese momento de la decisión que publicaste la carta después de haber firmado este contrato y de colgar los guantes? sí bueno como te dije recién en la respuesta anterior yo cuando llegué a juventud tenía claro que iba a ir semestre a semestre viste iba a jugar un torneo y a ver cómo estaba bueno así fui 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 pasaron dos años y medio cuando llega la posibilidad de ir a Wonders producto también de Jorge Jordano que dejaba juventud de las piedras y se iba para Wonders este bueno me fui para allá y bueno me pasó lo que lo que nunca me había pasado en mi vida un día me levanto este y no tenía ganas de entrenar y dije y dije interiormente para mí dije bueno Fabián debe ser el cambio del club este la distancia de los entrenamientos que varían un poco fui al otro día me pasó exactamente lo mismo este pensé lo mismo y dije bueno Fabián tranquilo ya se te va a pasar al tercer día me pasó lo mismo bueno cuando ya el tercer día me pasó lo mismo fui y lo hablé con el entrenador y dije Jorge hasta acá llegué y claro fue una sorpresa para todo porque imaginar que yo había terminado bien el torneo anterior habíamos sido largo menos vencido con juventud de las piedras creo que fue mi mejor semestre de esos dos años de esos dos años y medio que estuve en juventud creo que fue el mejor semestre y claro la gente no entendía nada obviamente yo tenía mi nana de la espalda pero bueno me permití igual seguir un poco pero me pasó eso y también me pasó lo que siempre cuento que se me fue el alma se me fue el alma jugador un día me levanté y no quería saber no quería saber más nada y bueno también fueron muchos años fueron casi 20 años de carrera de los 7 años jugando al fútbol prácticamente 30 años este me parece que que bueno fue un lindo momento como para como para dejarlo viste que hay gente que sigue jugando sigue jugando este y bueno yo tuve la posibilidad de terminar bien en juventud y bueno este fue una decisión dura pero que bueno no me arrepiento bueno a ver si no me equivoco porque había leído la carta en su momento bueno vos ahora decís que sos hincha de Peñarol que fue un sueño cumplido pero en la carta a Peñarol no lo nombrás me parece si lo nombrás a Danubio que vos saliste de ahí que te formó como jugador en algún momento estuviste cerca tal vez de volver a Danubio te lo pusiste en mente cuando te fuiste a Turín de que cuando vuelvas a Uruguay ibas a jugar ahí bueno la intención siempre fue retirarme del club donde arranqué porque llegué a los 10 años a Danubio y estuvo hasta los 21 fueran 11 años Danubio me formó desde todo punto de vista de jugador de persona y me terminé de hacer jugador de fútbol siempre lo digo en la Juventus por todos los profesionales que son etcétera etcétera de los clubes a veces uno por más que sea del club si el puesto está ocupado y hay buenos arqueros como ocurrió en esos momentos uno no puede decir nada y tampoco soy de esas personas ser rencoroso ni mucho menos entendí las situaciones de que Danubio tenía muy buenos arqueros como siempre lo tuvo en todas sus épocas y pasó por ahí aparte yo después ya estaba en Juventud estaba bien donde estaba así que me hubiera encantado poder haber terminado Danubio pero bueno a veces las cosas no se dan como uno las quiere y si no se dan como tienen que ser entonces se dio así y nada y bienvenido bueno decías en varias ocasiones de la entrevista que muchas veces elegías a qué equipo a qué país ir para poder seguir sumando minutos por la selección jugaste un tiempo importante en la Celeste una Copa del Mundo también bueno qué significó justamente defender a tu país con la importancia que se le da a la selección de Uruguay porque vos podés no mirar partidos seguramente de fútbol ya sea de la liga de tu país o de otras ligas pero seguramente cuando juega Uruguay están todos prendidos ahí para verlo no sí te lo dije en alguna en alguna pregunta que me hiciste me parece que que jugar en Uruguay o jugar en su selección de cualquier país me parece que es lo máximo y uno de chico en esos sueños que uno hace siempre se pone ¿no? decir bueno ¿por qué no el día de mañana jugar en la selección? en la selección viví momentos maravillosos ya sea en las selecciones juveniles en la mayor tuve la posibilidad de estar en sus 17 sus 20 sus 23 la posibilidad de jugar eliminatorias Copas América un mundial que si todo esto me decías que me iba a pasar que a lo largo de mi carrera iba a suceder esto cuando era chico yo te iba a decir que eras un loco un impensado bueno la verdad que fui privilegiado de estar en la selección de compartir vestuario con grandísimos jugadores y bueno esto es lo que queda cuando uno deja el día de mañana cuando Alessandro y Lucas pregunten para vos que hacías bueno mirá yo fui jugador de fútbol y bueno y ahí tenemos los videitos clásicos que tenemos todos los jugadores y el día de mañana mostrárselo a mis hijos eso es impagable bueno ¿qué es el maestro Tabar? este pregunta bueno el maestro me parece que hizo un gran cambio de mentalidad de organización si bien por Uruguay siempre han pasado grandes entrenadores en su momento vino Pasarela que también lo trató de implantar acá y hizo respetar mucho a los jugadores uruguayos me parece que el maestro hoy en día es palabra santa se discutía casi si valía la pena hacerle una estatua o no en la esplanada de la independencia y el otro día en el programa hablando yo decía que en la esplanada de la independencia a veces es difícil porque en este fútbol que no se tiene memoria perdés un par de partidos bueno Uruguay perdió ahora ya un amistoso con Correa ya lo están castigando me parece que el maestro se merece algo en el complejo Uruguay Celeste como otras glorias que tenemos que han pasado por la historia de nuestro fútbol y la verdad que ha cambiado muchísimas cosas el complejo Celeste la organización de juveniles los proyectos que se hacen en juveniles que la gran mayoría llegan a la selección mayor y bueno por algo es el técnico que dirigían más partidos por algo está en este proyecto en el desafío de poder jugar su quinto mundial con Uruguay y lo que queremos es que le vaya bien así que tuve la posibilidad de estar con él también me parece una persona espectacular que siempre te va de frente te dice las cosas como son entonces eso para el jugador es lo más importante bueno a ver cuando vos estuviste con Tavares si no me equivoco en ese momento ya estaba o estaba por ser convocado a Moslera y hoy por hoy sigue estando una vigencia tremenda de un arquero que hasta tuvo un error en una copa del mundo y sin embargo volvió a su país y fue vacionado si me acuerdo que con el maestro empezaba en el 2006 y Fernando la primera vez que lo vivió cuando él estaba en su 20 creo que no sé si fue en un 2008 esto o 2009 y sí después ya se adueñó del arco obviamente que como todo como todo arquero estar parado en el arco de la selección uruguaya es complicado pero me parece que siempre digo lo mismo me parece que Uruguay tiene muy buenos arqueros ya sea con Mulera con Campaña con Silva que son los tres que están que están hoy en el arco antes han pasado otros pero me parece que Fernando ha tenido un gran rendimiento más allá del último partido que está la imagen esa con Francia del gol de Griezmann me parece que se fue Italia jugó en un mercado que conozco y que no es fácil jugar para un arquero uruguayo en Turquía en Turquía figura ídolo en la selección está afianzado hace muchísimos años y lo que todos queremos es que le vaya bien porque si ahora le va bien le va bien a todo el país el país está contento y todos sumamos así que ojalá que lo puedan seguir haciendo de la misma manera porque me parece que todavía tiene años en la selección Bueno Javier lo último que te pregunto y obviamente te agradezco por tu tiempo tiene que ver con un caso puntual pero también con varios casos porque vos te fuiste a los 20 o 21 años más o menos decíamos a la Juventus 21 21 bueno a los 18 hace poquitos meses se fue Franco Israel de Nacional directamente a la Juventus sin jugar en la primera división de Uruguay y lo he hablado varias veces con varios colegas tuyos o varios jugadores que están hoy por hoy en el profesionalismo que son 3 millones y cada vez siguen saliendo grandes jugadores de muy chicos que se van a la elite del fútbol allí en Europa ¿le encontrás alguna explicación? ¿qué explicación le encontrás? Bueno lo primero que es un país futbolero obviamente y segundo que es un país de exportación entonces a partir de ahí no es el mercado nuestro no es como la argentina no es como el brasileño no es como el mexicano que te pagan buenos sueldos vamos a hablar de un tema económico acá lamentablemente si uno quiere hacer un poco de dinero y si quiere tener prestigio y si quiere tener una buena barrera lamentablemente o jugás en Peñarolo Nacional o te tenés que ir y después hablando específicamente de Israel yo tengo un pensamiento y tengo varias cosas para decir desde ese punto de vista me parece que el arquero cuando hay una posibilidad de venta lo tenés que vender ¿por qué? porque si no pasa lo que le pasó a Cubero que fue guante de oro acá en Uruguay y no lo vendieron en su momento y hoy el chiquilín prácticamente no se acuerda nadie lo mismo le pasó a Ramores que fue guante de oro acá en Uruguay y recién el año pasado se fue para el Fluminense de Brasil y lo mismo le pasó a Burusiada al arquero que estaba en Peñarol a Gastón Burusiada que se fue a Guaraní y ahora volvió de Guaraní porque no tenía minutos y está en Peñarol tratando de volver a tener un espacio teniendo posibilidades de venta para mí el arquero está clarísimo que lo tenés que vender capaz que escucha un representante o escucha algún dirigente y va a decir no Karim está mal de la cabeza pero bueno es un pensamiento que me parece que el arquero no es un jugador de campo que el jugador de campo puede entrar y bueno si tiene un buen partido se lo llevan el arquero y más para Europa y más para esas instituciones que bueno por algo ponen el ojo en él porque obviamente que condiciones tiene es un gran arquero tiene la posibilidad de ir a la filial de jugar en la Juventus o mismo en la tercera en la primavera como le dicen allá me parece que perfectamente estuvo bien y aparte de otra cosa acá está Teban Conde está Mejía que a veces es complicado para el arquero porque Conde si no se va con el nivel que tiene va a seguir jugando dos o tres años más y Israel ¿qué iba a hacer? iba a estar esperando su oportunidad me parece que cuando hay una posibilidad de venta el arquero lo tiene que vender bien Fabián te mando un abrazo grande y gracias nuevamente por tu tiempo y bueno te dejo disfrutar con los chicos que hacen un día allí en Montevideo bueno muchísimas gracias y a las órdenes como siempre gracias y a las órdenes